¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que tengo un poquito de hambre y no voy a hacerlo después de comer Porque es que no puedo comerme ni una papa Estoy topetado de comida Con lo cual creo que vamos a empezar por las papas con cara de troll Mirad, mirad esta cara, o sea, mirad esa cara, tío What the fuck ¿Qué le pasa al tío que está comiendo la papa? O sea, me da a mí que es picante O sea, lo malo o lo bueno, ¿vale? Lo malo para mí y lo bueno para vosotros es que Con la caja no viene lo que es cada cosa Entonces es un poco adivina qué es esto, ¿no? Es una papa, pero ¿qué? ¿De qué? ¿A qué sabe, no? Pues bueno, yo creo que vamos a hacerlo aquí En directo voy a abrir el paquetillo Oh, está abierto Dios mío Tiene un olor a picante increíble Mirad, son como lights Mirad, os voy a enseñar el paquete El paquete está aquí, mirad, son como lights Voy a probar las, venga Son como de pimienta, tío O sea, es como... Son como lights de pimienta, tío Es que se te queda en la cara el tío Se te queda ahí como... ¿Qué es esto, tío? O sea, sabe muy raro, ¿ah? Yo creo que sí sabe en la pimienta, tío Esto es un desafío, en verdad, aceptar a qué sabe cada cosa, tío Pero es que me está dando la boca súper, súper rara What the fuck, tío? Pero una cosa sí que es cierta O sea, estas papas te las puedes comer así al tuntún Están buenas Lo único que cuando termines de comerte la papa Pica un poco bastante Pero bueno, a mí como me gusta el picante No sé, llamarme raro Pues me las como sin ningún problema Mmm ¡Esto es tanto buena! Bueno, ha llegado la hora de probar estas mini galletitas Que parecen que tienen chocolate Son como huesitos, ¿vale? Fijaros, son como una especie de huesitos kawaii Y creo que esto puede estar bastante rico O sea, si son kawaii, están ricos Esa es una regla de las chuchas japonesas Vale, os voy a enseñar Esto pone aquí Pingüino Penguin Y tiene forma de pingüino, mira Tiene forma de pingüino y pone penguin Vale, me lo voy a comer Mmm ¡Qué bueno, tío! Está súper bueno, tío Es como Es como una galletita normal Con chocolate con leche Mira, este es un caballo Horse Va a comerme un caballo, mira Mmm Voy a comerme un mono Porque el mono este quería comer plátano Y yo pues me como al mono Ajá Mmm En serio Qué rico que está, tío Es brutal O sea, está súper bueno, tío Me encantan las galletas Me encantan las pavos Por ahora, las dos cosas que he abierto Me encantan, tío Por favor Dime que lo siguiente que voy a abrir Está rico Esto supuestamente Es como una especie de galletas De pizza, ¿no? No sé Hay que probarlo Madre mía, tío O sea, yo creo que han acertado Con las cosas que me han mandado Porque es que la verdad es que 10 de 10 por ahora Madre mía Voy a abrir esto Que es que tiene pinta De ser una troleada Vale Está abierto Mirad Mirad Oh Son como mini pizzas Voy a abrirme una, eh Ahí va Mini pizza O sea Son como papas Son como papas Con sabor a ketchup A pizza La barra grande y negra Esto se puede malinterpretar bastante La verdad Esto no sé si es chocolate negro No sé si sabe a culo No sé si está bueno Pero bueno Dios Mirad, pedazo de barra Una barra grande y grosota Y negrota Mira, mira Mira, mira Es una galleta Cubierta de chocolate Con forma de estrella Bien gordota Y bien grosota Está buena, tío O sea En serio Han acertado Yo creo que es la mejor caja Fuera, coña Es la mejor caja Que he tenido nunca De estas de cosas japonesas Porque todo lo que he probado Está muy rico, tío O sea Es que de verdad Me mola todo bastante Mira Esto no sé qué es Pero como podéis ver Tiene un envoltorio muy kawaii, ¿no? Y si es muy kawaii Está rico O sea Es que ya lo dije antes Bueno Esto tiene pinta de ser Ostras, pedrín Mirad esto Mirad esto Muy kawaii Pero no sé si se ve Pero tiene así como rollos de pimienta O sea Como un pan con pimienta ¿Qué coño es esto? Es súper salado Y con especias Me ha cagué la paga Pero esto no, tío Bueno Esto no sé lo que es Pero si os fijáis en el dibujo Vale Hay dos niños, ¿no? Uno se está lavando las manos Y el otro tiene una pelota Y está como en la mierda Está lleno de caca Entonces No sé si estas gominolas Van a estar ricas O van a estar un poco Asquerosillas Entonces vamos a abrir Un poco el paquetillo Voy a sacar una Es que tiene color verde, tío Mirad esto Madre mía Me la voy a comer, ¿eh? No sé a qué sabe Sabe muy raro, tío No Sabe muy raro ¿Esto qué sabe? ¿Esto qué es? Bueno, vamos a probar Por último Estas pastillitas De laverno Que la verdad es que Tienen una pinta Un poco extraña, ¿vale? Si os fijáis En lo que es el envoltorio Sale ahí con una forma Un poco rara Y luego al lado sale Un zombie y más gente Y bueno, pues abriendo uno Tiene esta forma O sea, es como un sellote Es como un sellote Que lo coges ahí Pim, pam, pim, pam Tiene el sello De un fantasmilla Entonces allá que voy, ¿eh? Desearme Desearme suerte Esto es como Como aquello de escalofríos, tío Esto está como un escalofrío Cuando lo comes Está bueno Está bueno Pero es rípido Es como cuando Come una naranja Y está Pues así Así que bueno, platanitos De verdad Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo aquí Probando chuches japoneses Si queréis más vídeos como este Simplemente dejar un super likecito Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, platanitos Adiós ¡Adiós!